A raíz su bailarín, Diego Haile. ¡Gracias! Toda mi paciencia día a día para hacerme cada vez mejor Ser tercero es perder Ser segundo no es igual Que llegar en un primer lugar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Voy a ganar, voy a ganar Voy a poderlo demostrar Voy a ganar Voy a ganar, voy a ganar Voy a matarme por llegar Un poco más, un poco más Voy a matarme por llegar Un poco más, un poco más Un poco más y soy el rap El paso doble de Juanita Parra y su bailarín Diego Haile A lo Miguel Bosé Andrés de León